Una dependencia lenta, con una pesada burocracia y cuyas oficinas gastan hasta 100 veces más de lo que deberían retornar. Así es el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. A dos años de su creación, esta dependencia ha sido un completo fracaso. Mañana y pasado es la primera subasta. Aunque al presidente le parecía una excelente idea crear una especie de Robin Hood administrativo, la realidad es que los resultados obtenidos por esta institución han sido completamente negativos. Eje Central realizó un análisis de las finanzas, gastos de operación, número de personal, y los resultados muestran que el presidente creó su propio y costoso elefante blanco. Te presentamos algunos datos. Según el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la dependencia está formada por 584 personas al primer trimestre del 2022. El sueldo bruto más alto representa los 163 mil pesos y corresponde al actual director del Instituto, Ernesto Prieto Ortega. Este sueldo es bastante cercano al que recibe el presidente. Para mantener de pie a la institución y a su pesada burocracia son necesarios al menos mil millones de pesos. Pero tan solo en 2020 se entregaron únicamente 48 millones de pesos a las arcas gubernamentales. Al siguiente año la situación empeoró. Algunos de los bienes que entran en subasta en su mayoría son autos, botes, predios o ropa en condiciones casi inservibles. Y por los resultados tan negativos que presenta para devolver al pueblo lo robado, se podría considerar que la nómina es una de las más caras en la actual administración. Entérate de todos los detalles por ejecentral.com.mx El sueldo bruto más alto es el sueldo bruto más alto es el sueldo bruto más alto.